¿Qué pasa en YouTube? Soy ParticularlySports y hoy vamos a hablar de la entrevista emocional de Messi con el reportero. Cuidado. Messi y Argentina han tenido un suceso reciente contra el campeonato contra la Croacia para llevarlos a la final. Aquí está un clip corto de la entrevista después de la semifinal. Quiero decirte que más allá del resultado hay algo que no te va a sacar nadie. Atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la inventada o la imaginaria, de verdad. Marcaste la vida de todos y es eso que para mí es más grande que cualquier copa del mundo y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente que de verdad ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una copa del mundo y eso ya lo tenés. Así que gracias Capitán. Gracias por ver el video. Por favor, comenten, like, share and subscribe. Y tengo una pregunta para ti. ¿Crees que Messi y Argentina ganen la Copa del mundo? Gracias por ver.